en el último vídeo introdujimos la idea de alteraciones deliberadas como mencionamos podemos dividir estos cambios intencionales en varias categorías algunas de las cuales se superponen entonces en este vídeo queremos hablar sobre algunos más de estos diferentes tipos de cambios intencionales en el último vídeo ya hablamos de cambios exegéticos así que ahora queremos pasar al tema de cambios lingüístico-estilísticos pero antes de comenzar déjame recordarte que estos vídeos están llenos de ideas complejas que pueden requerir que pongas el vídeo en pausa y pienses en lo que se está enseñando o mires de cerca y detenidamente el texto en la pantalla además te animamos a que veas cada vídeo varias veces para comprender completamente el contenido si te dieran la tarea de crear una versión actualizada de don quijote de la mancha para los lectores modernos encontrarías muchas palabras y formas de decir las cosas que tendrían que cambiar para que sean más claras para la juventud de hoy por ejemplo si te encuentras con la palabra verdad probablemente querrás reemplazarla con algo que se usa más comúnmente hoy en día como belleza ya que eso es lo que significa verdad y más personas podrían entenderlo de inmediato sin tener que usar un diccionario una de las razones por las que verdad es más difícil de entender es porque es una palabra más antigua que probablemente se entendía de manera más común hace algunos siglos de la misma manera los escribas que copiaron el antiguo testamento solían encontrar palabras y frases hebreas como verdad que habían caído en desuso a lo largo de los siglos un profeta podría elegir usar ciertas palabras que se entendían ampliamente en el momento en que estaba escribiendo pero algunas de esas palabras podrían dejar de usarse y volverse raras y difíciles de entender como lo que encontramos en don quijote de la mancha unos siglos más tarde un escriba o editor podría decidir actualizar algunas de esas porciones de palabras para aclarar el significado a una audiencia contemporánea y a este tipo de cambios los llamaríamos cambios lingüístico estilísticos así que veamos un ejemplo de lo que podría ser evidencia de este tipo de cambio en isaías 47 2 leemos lo siguiente en la reina valera quita tu velo alza tu larga falda descubre tus piernas vadea los ríos en el texto masorético usa una palabra muy rara que se traduce como falda esta es la palabra hebrea shovel de hecho esa palabra es tan rara que solo aparece una vez en toda la biblia hebrea este tipo de palabra se conoce como un hapax legomenon una palabra que aparece tan solo una vez en toda la biblia ahora cuando miramos el mismo versículo en el gran rollo de isaías de cum ram no encontramos esta palabra rara en cambio encontramos otra palabra hebrea más común para falda que es shul encontramos esta palabra usada en contextos similares como jeremías 13 22 y 26 lamentaciones 1 9 y nahum 3 5 entonces el escriba que trabajó en el rollo de cum ram pudo haber visto la palabra rara en el manuscrito que estaba copiando y decidió reemplazarla con una palabra más conocida una vez más esta es una suposición fundamentada porque no podemos saber con certeza exactamente qué sucedió y por qué tómense un momento para mirar la nota del aparato bhs sobre esta variante lo siguiente en nuestra lista de alteraciones deliberadas es la inserción de lecturas sinónimas pero por cuestión de tiempo vamos a omitir esta sección porque no es tan importante y también es muy difícil de probar así que hablemos de armonizaciones imaginemos que eres un escriba que conoce muy bien el texto de la biblia al copiar el texto de isaías llegas al versículo 15 del capítulo 1 y lees la última parte del versículo que dice llenas están de sangre vuestras manos debido a que sabes tanto de la biblia de memoria algo suena mal en esta parte del versículo estás bastante seguro de que le faltan las palabras vuestros dedos con iniquidad así que agregas estas palabras bueno resulta que recordaste el versículo correctamente pero de otra parte de isaías esto es en realidad lo que dice isaías 59 3 pero isaías 1 15 sólo tiene la primera parte en el texto masorético parece que esto es lo que debe haber sucedido cuando el escribe estaba copiando isaías 1 15 en los rollos del mar muerto como puedes ver en la bhs el gran rollo de isaías ha agregado las dos palabras hebreas que significan vuestros dedos con iniquidad o tal vez podría ser simplemente que el escriba trató de armonizar los dos versículos en aras de la consistencia al principio y al final de isaías dado que el texto masorético es muy posterior a los rollos del mar muerto también existe la posibilidad real de que el escriba masoreta simplemente haya omitido la frase vuestros dedos con iniquidad por accidente cuando estaba copiando isaías 1 15 es difícil saberlo con seguridad aunque este curso no se trata del texto del nuevo testamento cabe mencionar que este tipo de fenómeno que acabamos de mencionar se da mucho en manuscritos de los cuatro evangelios porque hay tantos pasajes paralelos la última categoría de la que hablaremos es adiciones al cuerpo del texto se hicieron diferentes tipos de adiciones explicativas y exegéticas al texto tanto por los escribas originales como por escribas y lectores posteriores estos se encuentran en los márgenes de los manuscritos o entre líneas pero normalmente son escasos aunque en el gran rollo de isaías de cum rán aparecen frecuentemente por ejemplo en isaías 44 3 leemos en la reina valera porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca derramaré mi espíritu sobre tus descendientes en el gran rollo de isaías de cum rán vemos que el escriba insertó ken en el versículo pero como una palabra que se eleva por encima de la línea esto haría que la traducción del versículo fuera la siguiente así como derramó agua sobre la tierra sedienta y lluvia sobre la tierra seca así derramaré mi espíritu sobre tu descendencia el texto masorético no tiene esta palabra y la bhs no la incluye en el aparato esto es todo por este vídeo pero todavía hay mucho que aprender gracias por mirar y si estás trabajando en traducción de la biblia estamos encantados de que estés estudiando este tema extremadamente importante que dios los bendiga y nos vemos pronto en el próximo vídeo y